Evangelio de hoy, 24 de febrero de 2022. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. Cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una gran piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtala. Mejor te es entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la geena, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Mejor te es entrar cojo en la vida que con dos pies ser arrojado a la geena. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado a la geena con dos ojos, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le devolverán el sabor? Conserven la sal en ustedes mismos y tendrán paz los unos con los otros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús no se anda con medias tintas y señala la necesidad de luchar contra el mal con todas nuestras fuerzas. Pide que seamos prudentes y nos apartemos del pecado con decisión, sin querer negociar, sin asumir que podemos solos con las tentaciones. La lucha del bien es radical, por eso es que demanda acciones definitivas. Que nadie se sienta a salvo si lleva en sí mismo las consecuencias de su pecado. Para salvarnos es preciso reclinarnos ante la gracia, dejarnos limpiar por la acción redentora de Dios en los hombres. Así sea. La 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 madre Amén.